A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero besado A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero besado A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero besado A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero besado A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero besado A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero besado